Derecho a la alimentación La asistencia alimentaria debe llegar a las personas y comunidades sin discriminación y con el máximo de recursos disponibles. Si la comunidad internacional se toma en serio la lucha contra el COVID-19 y la erradicación de la inseguridad alimentaria y nutricional, los Estados deben abstenerse en todo momento de interferir, directa e indirectamente en el acceso a los alimentos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos